de las reuniones que se efectuaron este fin de semana reuniones muy importantes con líderes muy destacados de villa del rosario y además de eso reiteró el compromiso que está haciendo con los rosarienses de donar su sueldo de llegar a ser elegido alcalde de villa del rosario el industrial laurentino jaimes gamboa buenas tardes y buenas tardes de verdad y a todos los medios de comunicación acá mira sí muy contento mayor porque ya ustedes también doy este lanzamiento de concejal turín un lanzamiento muy bueno muchísima gente no se esperaba no pensaba yo que este señor tenía tanto voto tanta simpatizante tanta gente que lo consigue y gracias al partido verde el apoyo comentando el partido verde muy contento de verdad y quiero reiterarle que el pueblo sepa que yo doné mi sueldo para los de la tercera edad y discapacitados eso es un hecho yo creo que aquí en la historia de rosario no se había hecho esto porque para que el pueblo da cuenta que yo vengo con transparencia yo no vengo a llevar nada yo vengo a traer yo vengo a construir no vengo a vender las cosas yo vengo es con mente de industrial cadeto entonces se reitera ese planteamiento y esa postura suya de entregarle y donar su sueldo como próximo y futuro alcalde si se le dan las cosas al pueblo de villalosario para beneficiar y mejorar la calidad de las personas la calidad de vida de las personas de la tercera edad y los discapacitados de este municipio se reitera ese planteamiento claro que sí eso yo tengo documento ya firmado por ahí están ya autenticado porque me dijeron que eso eran mentiras no eso ya está autenticado lo voy a cumplir y que me revoquen el mandato si eso no es cierto tengo que cumplir un industrial tiene que cumplir por eso reitero la palabra de la industrial un industrial tiene que cumplir qué tal que la industria no cumpla venda lo que no tiene no una industria cumple sobre todo tiene que cumplir y la hoja de vida de industria tiene que ser muy transparente entonces tengo que cumplir porque ya lo dije y eso hacía tiempo lo vengo lo vengo tabulando porque yo quiero regalarle cuatro años de mi tiempo la alcaldía y mi sueldo el sueldo yo no lo necesito candidato de acuerdo a las reuniones de trabajo político que usted ha aprendido en los diferentes lugares de villa del rosario y a la acogida que se ha visto que la las personas han entregado a usted esa aceptación podemos decir que se incrementa cada vez más la familia del industrial argentino james gamboa si mira eso es mucha gente que me llama subiendo la campaña eso vamos adelante mucho apoyo del pueblo me dicen este es y si no es usted nos embromamos laurentino que no tiene que llegar el pueblo lo respaldamos laurentino la única luz que nos alumbra es el único pensamiento que nos le vamos a poner a usted laurentino con usted y si no estamos acá abajo en este municipio esto es con visión industrial de un visionario si no aquí este municipio si no hacemos algo ahorita en el 2012 para el 2016 verdad que vamos sin agua hay que almacenar agua almacenamiento de agua sobre todo y crear banco de tierra porque hay problemática de tierra industrializar el municipio y quiero llegar a la alcaldía a manejar la industria más grande que es la alcaldía y el rosario como industrial muy bien